El día de hoy quiero enseñarles a preparar esta receta de estos ricos vegos, la verdad que les van a encantar a toda su familia así que no se queden con las ganas de probar estas delicias, son los mejores que yo he probado, así acompáñame Aquí tenemos lo que es una taza y un cuarto de agua tibia, tenemos también 4 cucharadas de azúcar, vamos a ocupar solamente una cucharada para ponerle al agua de aquí vamos a ponerle lo que es también una cucharada de harina y luego de aquí vamos a agregar lo que son 14 gramos o 2 paquetitos de estos de levadura instantánea lo vamos a agregar aquí al agua, lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar reposar por 10 minutos y aquí mientras tanto tenemos lo que son 5 tazas de harina de todo uso, agregué las 3 cucharadas de azúcar que tenía y vamos a agregarle 2 cucharadas de sal vamos a revolver todo esto muy bien, después de 10 minutos tenemos ya nuestra levadura lista que es una taza y un cuarto vamos a agregarlo aquí y vamos a empezar a amasar, después de esto vamos a ocupar todavía una taza más de agua tibia pueden hacerlo todo en un mismo procedimiento, agregar las 2 tazas en cuarto y agregar la levadura y lo demás o lo pueden hacer en partes como yo lo estoy haciendo aquí en el video, es opcional y el resultado es el mismo aquí estoy agregando lo que es la otra taza de agua y empezamos a amasar ahora sí muy bien por un aproximado de 10 minutitos hasta que esté todo bien incorporado y ya no se sienta que está pegajoso en sus manos ya que hayan pasado los 10 minutos yo puse lo que fue como unas 3 cucharaditas de harina en la superficie donde termino de amasar porque todavía sentí que quedaba un poquito pegajosa mi masa, si la tuya no está pegajosa puedes esquipearte este paso y solamente agregarle un poquitito menos como una cucharada de harina para que no se te pegue yo le agregué como 3 o 4 cucharaditas de harina y empecé a amasar por otros 5 minutitos ya habiendo amasado todo muy bien voy a agregar en mis manos como una cucharadita de aceite vegetal y le vamos a dar otra amasadita como de unos 30 segundos así rápido solamente para incorporar lo que es el aceite aquí ya tengo un bol y también lo voy a poner aquí, lo voy a tapar con un trapito y lo voy a dejar reposar 30 minutos porque la verdad no tenía mucho tiempo, si no pues yo te recomiendo que la dejes levantar por un aproximado de una hora a una hora y media pero si estás en prisa como yo pues no hay problema, la puedes dejar menos yo voy a separarlo en dos partes porque una parte la quiero hacer con jalapeño y queso y a una parte le quiero poner lo que es el queso por la parte del medio como pueden ver yo enhariné un poquito mi área donde estoy trabajando porque ahí los voy a poner a reposar y así no se me pegan en la superficie extendí un poquito lo que fue la harina y le puse también lo que fue queso rallado aquí pueden usar el queso que ustedes quieran, este era un mixto de quesos así de blanco y amarillo y de aquí ya empezamos a hacer nuestras bolitas yo aquí yo no estoy midiendo nada porque solamente es para la casa, es para nosotros así que pues no hay problema y disculpen que estoy usando una curita pero me corté el dedo y tuve que usar una curita pues para evitar que me estuviera sangrando el dedo es muy fácil este procedimiento, la verdad nunca pensé que fuera tan fácil hacer estos panes y la verdad que vale la pena, muy sencillo hice bolitas con todos, miren así del tamaño que ustedes las quieran, las pueden medir o no aquí me estoy ayudando, miren con los dedos para hacerles un oito en la parte del medio e ir extendiéndolas desciéndanlas bastante porque al momento de que se reposan pues se vuelven a levantar y se va cerrando el agujerito del medio así que traten de hacer el agujerito bastante ancho para que no se les cierre por completamente a la hora que empiecen a levantarse y pues bueno con el dedo cortado puede ser un poquito más difícil hacerlo pero bueno esa es una forma de hacerlo y esta de aquí es otra forma con el dedo le dan dando vuelta y quedan así ya que tengamos todas listas los vamos a dejar reposar una media hora más o menos ya que vamos completando la media hora vamos a tener un sartén ya con agua el sartén lo vamos a llenar más o menos como a la mitad y de aquí vamos a agregarle lo que son unas tres cucharaditas de miel no tienes miel puedes ponerle también unas cucharadas de azúcar ya tengo aquí mis moldes ya con papel encerado y después de los 40 minutos de reposo y que el agua ya esté casi al punto de hervir agregamos lo que son nuestros panecitos aquí al agua los dejamos hervir por un minuto por lado yo me estoy ayudando con un tipo de popote que tengo aquí de metal para darles vueltas si tienes un palito de esos de madera puedes usar lo que sea para voltearlos y bueno ya después de que pase un minuto por cada lado los vamos a sacar tratando de escurrirlos bien bien de líquido y los vamos a pasar a nuestro molde que ya tenemos con nuestro papel encerado o lo pueden engrasar de aquí están así ya estén listos vamos a rápido a ponerle lo que es un poquito de huevo para barnizarlos y ya ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran en la parte de arriba yo estoy haciendo unos de jalapeño como les digo con queso y los otros les voy a poner lo que es un poquito es como un tipo sazonador que se llama Everything Bego que tiene una mezcla de diferentes cositas en el bote así mezclado lleva como cebollita, ajonjolí negro, ajonjolí blanco y así queda muy muy rico ya de aquí tienen que tener su horno precalentado yo voy a meter todo esto y va a 400 grados Fahrenheit por media hora si piensan que les falta un poquito dorado pueden dejarlos un poquito más pero más estén los checando hasta que tengan el dorado que a ustedes les gusta ok, los dejamos enfriar un poquito antes de comer quedan súper esponjosos, súper ricos la verdad todos estos se me acabaron en todo el día, nomás me quedaron cuatro mi familia se los acabó toditos espero que les haya gustado la receta si les gustó compartan y bueno, yo los miro para un próximo video bye bye gracias por ver el video